La radio, vamos a hablar, volvió a la tele, ella sigue siendo famosa y volvió a la tele y vamos a hablar de su presencia ayer en Canal 9 y de todo lo que viene haciendo Mariana con la marina que ya sigue. Mariana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Lo bueno es que te estés famosa, pero a nosotros los del barrio nos seguís atendiendo. Obvio, claro, claro que sí, no, qué fama, la tele, la tele es así. Mariana, bueno, contanos cómo surgió la invitación, cómo surgió esta participación de ayer. Bueno, esto fue en realidad una de las productoras de lo que era Telefe, cuando MTV pasó a comprar el canal, bueno, renovó todos sus empleados y esta productora, de repente está trabajando en Telefe, pasó a trabajar ahora en Canal 9 y para mí fue una alegría que me haya llamado, se haya acordado de mí para, bueno, llevar un número musical al programa que está coordinando. Así que, bueno, la invitación la tuvimos y, bueno, primero lo dudamos un poco por el tema, bueno, que ya todos sabemos, con el tema del COVID y demás. Pero, bueno, nos dijeron que iba a ser todo muy cuidado, que la capacidad está limitada, que cada cual estaba a tres metros y la verdad que sí, que nos han cuidado muchísimo, muchísimo. Desde que llegamos nos empezó a perseguir una señora que nos echaba el cola cada rato y nos tomaba la fiebre. No, la verdad que increíble la experiencia porque, bueno, uno ya estaba por ahí en la tele, pero no la había vivido de esta manera. Entonces, bueno, la verdad que fue muy lindo. Y también nos encontramos con alguien también local de Pehuajó. Así que, bueno, la pasamos muy lindo. Bien. Dayana, bueno, se aprovechan estas oportunidades. Vos has trabajado mucho durante la pandemia con dos temas fundamentales. Uno, la pandemia, los cuidados, la importancia de cuidarnos con lo que sí sirve, de todas estas medidas que toman las autoridades. Pero, por otra parte, he tenido un mensaje muy fuerte en lo que tiene que ver con la otra pandemia que no está reconocida como tal, que tiene que ver con la violencia de género. Digo, ¿se aprovechan estas presentaciones masivas para seguir centrando conciencia en este sentido? Sí, tal cual. Bueno, como vos decís, yo siempre tengo dos banderas que trato de alzar en donde vaya. Que la primera es la de mis hermanos Wichis, que siempre estamos trabajando por ellos y pensando por ellos. Y la segunda es la de los femicidios, que lamentablemente nosotros no podemos hacer nada, sino más que levantar la bandera y pedir que se haga justicia y pedir que las leyes cambien un poco también a favor de las víctimas y no tan a favor de los victimarios en realidad, ¿no? La verdad que, bueno, que ayer la presentación era muy cortita. De hecho, la productora nos recomendó que tratemos de enganchar dos temas y en vez de dos, escuchaban cuatro. Fue muy acotado el espacio también de la tele. El programa duraba una hora nada más. Pero la verdad que me sentí muy cómoda porque el conductor Pablo había estado investigando, primero que cuando llegué me saludó, se declaró fan y después había estado también leyendo mucho de lo que yo hacía con la colecta de los pueblos originarios y también me sorprendió porque me habló de la canción No es amor, que justamente es la canción que yo hice en memoria de Bárbara Zavala, víctima de femicidio, y la ponía de fondo todo el tiempo. Entonces, nada, fueron 12, 13 minutos que para mí fue una maravilla en la manera que estuvieron trabajados también, ¿no? Porque pude presentar cuatro canciones en mi repertorio, pude hablar de la colecta que estamos haciendo para los pueblos originarios que nos vamos ahora en julio, pude también hablar de Bárbara Zavala, que no me gustaría que se olvide nunca, ni Bárbara, ni ninguna víctima de femicidio. Así que fue como muy acotado, pero fue intenso y estuvo bueno. Bien. Bueno, Diana, bueno, yendo justamente y más allá de la presentación y siempre la imagen y la llegada que tienen los canales es totalmente diferente a cualquier otra cosa. Digo, habías hecho un nuevo bingo, hiciste una nueva convocatoria, ¿te sorprende todos los días la respuesta de la gente en esta nueva colecta que estás haciendo? Sí, increíble, increíble, André. Como yo te dije, cuando arrancamos con esto hace un mes y pico de la colecta virtual, puse 50 pesos como diciendo, a ver, che, si no me quedo en cero porque si no voy a pasar vergüenza con esta idea de la colecta virtual. Y de repente, nada, estamos a un mes y pico de que hemos hecho, como te digo, el sorteo del huevo solidario de Pascua, que hemos hecho los bingos, que tenemos un montón de cosas que nos han regalado, que estamos pensando en hacer un bonito que se sortee justamente por ahí antes del viaje, porque tiene varios premios también que nos han ido donando. Y estamos a, creo que 700 u 800 pesos de llegar a los 110.000 pesos en la cuenta que tenemos en Mercado Pago. Así que es una locura y estoy sumamente agradecida a que la gente siga confiando en mis manos para hacer y llegar a estas comunidades tan olvidadas y para hacer un puente, un nexo entre ellos. Así que nada, súper feliz. Bien, Dayana, bueno, mientras tanto, lamentablemente, las noticias que siguen llegando desde el norte no son buenas. Veía y me acordaba de vos automáticamente el otro día y otra vez en algunas comunidades se registran muertes de niños, niños que mueren por hambre. Y esto no es una descripción gráfica, no es un comentario, no es un invento. Digo, es una realidad con la que vos te chocás cada vez que viajás, cada vez que estás en contacto con ellos. Sí, sí, tal cual. De hecho, ayer, bueno, nuestras redes estaban a full con mucha gente que se iba sumando también a mis redes sociales y que se iban sumando a seguidores y demás. Entonces aprovechamos también a poner que justamente antes de ayer falleció también en la localidad de Rivadavia otro niño huichí deshidratado y que esto es una realidad que sale una noticia después de que fallecen 30 o 40. Pero bueno, esto es una realidad que la siguen viviendo año a año, lamentablemente. Es una pandemia que para ellos nunca acaba y por la cual estamos nosotros luchando para que ese granito de arena que vamos a llevar en julio no sea tan insignificante, sino que, bueno, que al menos les dure unos días y yo creo que vamos en un buen camino. Y, bueno, trabajando para eso. Sabemos que es una realidad recontra, redura la que viven ellos, pero si nos quedamos acá tampoco vamos a ser parte de ese cambio, ¿no? Porque como yo siempre digo, uno quiere, dice, ah, hay que cambiar el mundo, ay, qué mal está nuestro mundo, qué mal está nuestro país, pero no hace nada. O sea, si nos quedamos al cruzado, nos quedamos en eso de qué mal estamos, ¿no? Bueno, qué mal estamos, pero que el qué mal estamos te sirva para mejorar ese qué mal estamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando para, bueno, llevar este granito de arena que para algunos es insignificante y que para nosotros es hace 13 años algo que nos alegra el corazón ver esa sonrisa de los niños cuando llegamos con un paquete de algo y saber que no les va a cambiar la vida, pero que van a tener la panza llena esa noche que vamos. Así que, nada, eso para mí no tiene precio. Dayana, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo próximo? ¿Sigue abierta la cuenta? ¿Cómo puede hacer aquella gente que todavía no sabía que se está enterando ahora para colaborar? Sí, abierta la cuenta de Mercado Pago, sí, abierta la cuenta de Mercado Pago. Estamos trabajando en un bonito porque, como te decía, bueno, gente de acá de Pehuajó que me han donado un desayuno, que me han donado un pollo al espiedo, que me han donado un lechón, que tenemos cartera, que camiseta. Bueno, estamos armando y buscándole la vuelta a un bonito para poder también sumar. Estábamos con lo del bingo también, pero bueno, yo me había olvidado que ayer iba a estar en la tele, entonces tuvimos que suspender el bingo. Claro, porque esto, bueno, la realidad es que fue un falso vivo. Yo estaba acá, pero claro, de repente salgo en la tele y no podía subir la foto que estaba en la tele y salí vendiendo el bingo, entonces se me complicó y lo pasamos para el domingo que viene. Pero bueno, seguimos, seguimos de a poco. Esto, Andrés, si no le damos manija, o sea, no es que la gente se acuerda mágicamente, ¿viste? Yo hay días que no subo nada y de repente el día que dedico exclusivamente a estar las 24 horas con el celular, subiendo historias, fotos y demás, mueve un montón. O sea, no es que la gente no sea solidaria, sino que cada cual en sus cosas por ahí se olvida, ¿no? Y la verdad que nada, que estamos a full laburando en esto y vamos a ir buscándole la vuelta. También estamos pensando en hacer tipo un show online con un acceso vía Zoom, con artistas invitados también, como pagar un acceso a un Zoom y poder tener a algunos artistas. Así que bueno, nos vamos adaptando y viendo de qué manera poder sumar a esta cuenta que nos sorprende día a día, pero que hay que laburar y hay que mover para que esto avance. Dariana, por supuesto que la radio está a disposición para difundir todo lo que hagan, para promocionar todo este trabajo solidario enorme que ustedes hacen. El agradecimiento de siempre es para pedirarnos y por permitirnos ser parte. Gracias, André. Muchas gracias por estar ahí, por el aguante, por no censurarme. ¿Qué es eso? ¿Qué es la censura? La censura no existe, mi amor, dice la canción. La, la, la es que daba. Le mando un beso grande, gracias por estar siempre atento y compartiendo cada cosa de todo el mundo. Así que gracias, gracias por el laburo que hacen. Un beso enorme, que tengas buen día, hasta luego. Adiós. Diana Colamarino, una vecina adoptiva. Nosotros le decimos pego a gente, igual porque la adoptamos, siempre la aclaramos. Estuvo en Canal 9, tuvo la oportunidad de levantar sus dos grandes banderas desde hace tantísimo tiempo, que tiene que ver con su pelea por ayudar a las comunidades originarias y su lucha por visibilizar y no olvidar a las víctimas de femicidios, entre ellas a Bárbara Chabala. Ella tuvo la oportunidad de contar todo este trabajo, tuvo la oportunidad de mostrar su música y además, mientras tanto, sigue con bingos, con sorteos, con un montón de cosas para seguir recaudando fondos para el próximo viaje a las comunidades de Santa Victoria.